¿Y quién va? Ernesto DJ, Explode Record Bass, El Salvador Hola que tal, buenas noches A continuación voy a empezar este maje con la cubeta en la cabeza A mezclar un poco, espero que bailen todos Y el que no baile, lo vamos a meter al régimen Así que, todos bailen majes Así que, suélteme la pista y chumelo Puta como era Vamos a poner música y punto Explode Record Bass Explode Record Bass Uno la apaga dentro, otro la prende en el día Apágame la vela, María Quiero que apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María A ver, mirarla por la vía, me voy a meter a la muerte Poco en la piscota, poco en la pola y nada Apágame la vela, María Apágame la vela, María Quiero que apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Quiero que quítamela, María Quiero que quítamela, María Quiero que quítamela, María Sácame la beba Señores voy a contarle, señores voy a contarle la historia de mi lorita Que se iba por del vecino buscando un gallito fino de tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y lo pasaba llamando, ven acá gallito fino y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció, el lorito tan bonito y en esa forma cantó Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Pocoro, 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 pocoro gallo Pocoro, 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 pocoro gallo Y el papaloro decía Y el papá Loro decía, aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia ¿Por qué se parece al gallo? Y el lorito le decía, papá porque te incomoda Es que el galleta de moda, hoy mañana y todos los días Es que el galleta de moda, hoy mañana y todos los días Y al correr del loro viejo, lo que más le incomodó Cuando oyó al lorito nuevo, en la forma que cantó En la placita, en la placita, en la placita Y si que sale, si que sale, que sale una bujita Explode Records Base, El Salvador Es otro nivel, imponiendo respeto En la placita de la vieja barriada Y si que sale, que sale una bujita Hola guacharaca, hola guacharaca ¿A qué te daría? No le daría, hola guacharaca Cugar romera, que pegaría a medianoche Hola guacharaca, a que remete La que te daría, guacharaca Hola guacharaca, hola guacharaca ¿A qué te daría? No le daría, hola guacharaca A medianoche, la que te daría Hola guacharaca, hola guacharaca Hola guacharaca, que te daría Hola guacharaca Hola guacharaca, hola guacharaca Música Vamos a poner música y punto Mixes y remixes con Splow Bass Record Ernesto DJ Empújamelo completo Encontraron a Don Goyo Encontraron a Don Goyo El Arroyo El Arroyo El Arroyo Y dice Si, si, si Ay, uy, 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 uy Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el Arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando Quien fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mandó Y dice Música Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando Quien fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mandó Es el muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mandó Y el que no baile Lo vamos a meter al régimen Así que todos bailen, majes Así que suélteme la pizza, DJ Chumelo Anda, anda Poneja azul del cielo Música La persona de los cueros se va a asomar a poder gozar Batacú, ay míralo mi china, ay báilalo mamita Batacú, batacú, que batacú, que batacú, que batacú Batacú, 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 batacú Ernesto DJ, Explode Record Bass, El Salvador